¿Quiere bailar Stronger de Britney Spears? Igual, de repente. Ya pues, como comentaron recién, mi charla se llama Despenando la ilusión. Porque el coverage por sí solo es misterioso, engañoso. Empezando un poquito con esta imagen de Elon Musk. Más que nada como para entrar en la temática de la ilusión. Segunda vez que doy esta charla, pero ahora es presencial. Entonces me gustaría verlos a ustedes tratando de ver la imagen que está acá atrás mío. De verla al revés y si notan algo raro en la imagen. Se ve distinto, ¿no? Se ve como raro. Cuando está al revés la imagen se ve bien, pero al derecho, digamos, los ojos como que quedan medio raros. Gracias a los que se dieron vuelta. Bueno, mi nombre es David Quesada. Como pueden ver en la imagen, la única foto buena que tengo básicamente es la de Nerderra del año pasado. Soy software engineer, trabajo en SoftServe actualmente. Me gusta mucho el desarrollo de juegos. Llego un poquito de tiempo como estudiándolo. Me encantaría ser parte de un equipo. Pero es como un sueño todavía, nada muy formal. Y soy profesor. Enseño en cierto bootcamp que no voy a mencionar. Más que nada porque hay ciertos rumores de la mala calidad de sus profesores. Tengo buena nota, sí, yo. También LinkedIn, mi Instagram, por si me quieran agregar. Bueno, como comentaba, esta es la segunda vez que doy esta charla realmente. La primera fue en un evento benéfico que se hizo para el incendio en Quilpue. Así que esta, digamos, es como la versión Deluxe Collectors Edition. Bien, siendo presencial, obviamente, y con algunos DLCs por ahí. Yo ya me di el lujo de verlos dándose vueltas. Entonces, me siento pagado. Bueno, lo primero, lo primero. ¿Qué es eso del coverage? Para los que no están tan entendidos en esto del testing. Acabamos de salir de una charla de testing, así que puede que lo conozcan. Básicamente, el coverage, o la cobertura, es el alcance de una prueba de software. Vean qué tanto software estamos probando. O qué tantas líneas de código estamos probando en nuestro programa. Generalmente, los altos mandos quieren que uno pruebe lo más posible de nuestro software, pero como que no siempre es lo ideal. De hecho, a eso va la charla. Acá, bueno, atrás mío pueden ver, a la izquierda hay una función sumar. Vamos a mantenerlo sencillo a lo largo de la charla. Una función que suma números. Y al lado derecho ven unas pruebas unitarias, hechas en Jest, que toman dos ejemplos. Uno más dos debe sumar tres, y menos uno más uno debe devolver cero. Estas dos pruebas, si yo las ejecuto, me va a dar un porcentaje de cobertura de mi software de un 100%, porque al final estoy probando el 100% de los escenarios que pueden haber en mi programa. Hasta ahí, eso es como el ejemplo clásico de lo que es el cobertura. Hay momentos... Ah, sí, bueno. Aquí hay un reporte de cobertura, que es como lo que los jefes quieren ver siempre. El TBL quiere ver que haya, ojalá, un 100% de cobertura. Casi nunca es así. Pero quieren ver normalmente un reporte que esté lo más verde posible. Que todas las sentencias se estén probando. Que si hay algún if por ahí, que se esté probando cada una de las ramificaciones de nuestro código. Y la mayor cantidad de líneas posibles. No siempre es así. Hay casos en los que, por ejemplo, acá, en esta pequeña prueba, se nos pasó probar qué pasa si A es mayor a 20. Esto que está en rojo, significa que en nuestro programa no hay ninguna prueba unitaria que esté probando ese escenario. Entonces, esas dos líneas no se están ejecutando en ningún momento. Es lo que se quiere evitar normalmente. Y que está bien. En este caso, corresponde que probemos también esa línea de código. Ahora, quiero... Bueno, he dicho varias veces que lo más importante es que... Se mantenga un porcentaje alto de coverage. Mientras más alto el porcentaje, mejor. Pero aquí ya, más que nada, para que se entienda mejor un poco, vamos a lo importante o a la pregunta más del millón. A mí no me gusta hacer las charlas tan técnicas y por eso es a lo que vamos ahora. Quizás ya lo notaron por mi polera y por mi polerón. Perdón a la cámara. Pero aquí, ¿cuándo están los fanáticos de Dragon Ball? Eso. ¿Se acuerdan cuando Dragon Ball estaba en su mejor momento? Es súper subjetivo esto. Ah, la saga de, no sé, Freezer. ¿A los que más les gusta? ¿La de Cell? Sí, oye, bien. ¿Majin Buu? ¿Dragon Ball Super? ¡Buna ya! Para mí, personalmente, la mejor es la saga de Cell. Es la que más me gusta. Pasan más cosas. Y bueno, aquí, bueno, Ángeles fuimos. Toriyama, se le recordará siempre. Voy a mostrarles una situación en la que un desarrollador llamado Trunks pensaba que con el coverage bastaba para manejar la situación. ¿Se acuerdan de esta escena? Cuando Trunks, en realidad, estuvo entrenando con Vegeta en la habitación del tiempo. Y él entrenaba, entrenaba, entrenaba. Logró una especie de transformación muy, muy, muy musculosa. Y él pensaba que con eso él estaba listo para derrotar a Cell. El de Vegeta le dijo que no, que no viene lo suficiente. Pero él por fiado igual fue a enfrentarse con Cell en su forma perfecta. Y aquí, perdóname, no estoy tan bien de la garganta hoy día. Vamos a tratar de hacer la invitación aquí. Ahí Cell se cuenta con Trunks y dice, ¿quieres asustarme con ese coverage, Trunks? Y aparece Trunks, así con las ganas de ponerle la falda al Cell. Y no sé si me quieren ayudar con la música. Entonces, ya, pues, se empiezan a acercar. Muchas gracias, ¿viste? Para que me salga mejor la voz de Cell. Salude. Me encanta producción de Nerderla. Ya, pues, entonces se empiezan a acercar. Lentamente, porque Dragon Ball. Así es, ¿no? Entonces, ya, pues, se acercan. Y se abrazan. Y se besan. No, ahí se le dice así como, oh, no soy el único con una forma perfecta. Y se aman. No, mentira. Se ponen a pelear, pues. Empiezan a pelear, pues, combo para allá, combo para acá. El Skrillin está anonadado. Él es el PM. Está viendo que... Perdón. A los PM. Pero ya, pues, a Trunks hasta le salió un brazo más. En la animación ahí, tratando de pegarle, dándole con todo el coverage del mundo al Cell. Y Cell igual, o sea, el software, la calidad del software no fue la óptima. Entonces, Cell igual le partió la madre al Trunks. Entonces, Trunks, sin querer rendirse, empezó a subir su coverage. Tengo que subir el coverage. Subo el coverage. ¿Cierto? Y ahí, más músculo, más coverage. Porque para él es lo que basta. No necesitamos más. O sea, creía mi tele hace un tiempo. Entonces, ya, ahora mismo te demostraré el verdadero poder del coverage. Ahora sí que le voy a poner la falda a la niña. Entonces, ¿qué hizo Cell? Listo. Al suelo. No sirvió de nada. No sirvió de nada. Al final, fue un numerito más el que subió Trunks. Y no valió la pena. ¿Bien? Entonces, ¿qué lección aprendió Trunks ese día? Y permiso que me siente. Trunks, lo que acaba de aprender es que nunca comes tipos compartidos. No sé si vieron Monster Sink, pero es como, esto es cine junto con todo historiador. Pero no, eso no, eso no era en realidad. Era que, es lo que lo supo Vegeta y lo supo Goku también, que hizo la misma transformación. Que el equilibrio entre la cobertura o la fuerza y la calidad o la agilidad en esta analogía es esencial para el desarrollo efectivo. No nos basta con solamente subir una barrita de fuerza. Necesitamos que nuestras pruebas no solamente cubran la mayor cantidad de códigos, sino que sean de calidad. Que sea un código que tengamos que probar realmente. Y no algo que porque sí. Pero ahora, es súper difícil convencer a nuestros compañeros, a los altos mandos, o ni siquiera tan altos mandos al PM, por ejemplo. Es súper difícil... Nada contra los amigos PM. Sin ellos no podríamos hacer muchas cosas, como por ejemplo... Entonces, siguiendo... Siguiendo con la charla... Por ejemplo, si ustedes quieren convencer a un equipo de ingenieros de que necesitamos mejorar nuestro software. Por ejemplo, el TL, algún TL va a decir... No, mira, nosotros vamos a usar este sprint para mejorar nuestra cobertura de software en un 5% más. Vamos a pasar de un 80% a un 5%. Y aplausitos, todo bien. Pero al final va a pasar lo mismo que le pasó a Trunks. Número alto no significa calidad. Entonces, estas pruebas tienen que entregar valor. Esto es lo que quiero enfatizar más que nada. No tenemos que probar todo al 100%. No todo nuestro código se necesita probar. De hecho, por ahí dicen que si tú haces un coverage del 100% de tu software, realmente estás probando como el 60%. Bien. El 60% sí que vale la pena. Ahora, no sé quién de acá conoce el libro o ha leído, ojalá, el libro Clean Architecture del Uncle Bob. El mismo amigo del Clean Code. Acá, en uno de los primeros capítulos, menciona que el software se divide en clases concretas, que tienen las implementaciones, y clases abstractas. Que más que nada facilitan el trabajo para desacoplar funcionalidades. Y hay que mantener cierto balance entre las cosas concretas y las cosas abstractas. Hay una fórmula que la verdad no la recuerdo. Pero vamos a contar cuánto tenemos de uno, cuánto tenemos de otro. Si tenemos muchas clases concretas, vamos a entrar en lo que se ve acá en el slide, en la zona del dolor. La zona del dolor significa que cada vez que tengamos que hacer algún cambio, vamos a tener que cambiar un montón de código. Un montón de cosas. Va a ser difícil hacer cualquier cambio, porque el software es demasiado rígido. Por el otro lado, si nuestro software tiene demasiada abstracción, vamos a entrar en la zona de la inutilidad. Entonces, el software va a ser inútil, porque no va a hacer nada, no va a tener ninguna implementación. Si nosotros ya podemos identificar que cierta parte de nuestro software es inútil, en cierta forma, ¿por qué tenemos que probar esas líneas de código? No es necesario que estemos probando líneas de código que sirvan solamente para desacoplar, que sea algo de configuración, interfaces, clases abstractas. No hay por qué probar eso. No hay por qué ejecutar eso durante unas pruebas unitarias. Acá hay un diagrama que no hice yo, que es de lo que es arquitectura hexagonal. La arquitectura hexagonal se caracteriza mucho por la abstracción que tiene. Tiene puertos, tiene adaptadores, tiene una capa de aplicación, de dominio, un montón de cosas. En este dibujito, lo único que podríamos decir que efectivamente es un código que nosotros vamos a escribir, el código más concreto, con la lógica del negocio, por ejemplo, está en la capa de aplicación. Ese es el código que debería interesarnos más probar que los puertos, que son básicamente una conexión entre dos clases y nada más. Que nos va a facilitar que, por ejemplo, queramos cambiar la conexión de Mongo a Postgres. Ese intermediario, ¿por qué es tan necesario probarlo? No nos va a sumar tanto al coverage. O sea, va a sumar al número, pero a la calidad de las pruebas no es tanto. Entonces, las herramientas de testing, por ejemplo, en Jest, por lo menos me especializo más en JavaScript, nosotros podemos definir, a través de algún regex, por ejemplo, que ciertas partes de nuestro software ni siquiera se consideren para el coverage. Entonces, podríamos decirle, ok, solamente hazme pruebas de esta capa, por ejemplo, la capa de aplicación, donde está toda la lógica de negocio, lo que realmente me interesa. Quizás esta parte no, porque es muy abstracta. Quizás esta otra parte tampoco, porque es parte del framework. Y se supone que eso ya lo probaron los que hicieron el framework. Entonces, podríamos tener igual una cobertura del 100%, pero el 100% que realmente vale la pena. No más ni menos. Ahora, esto suena como muy lindo, pero igual a los altos mandos, no voy a hablar de PMs de nuevo, pero al equipo, donde realmente le va a interesar, ok, mejorame las pruebas, pero muéstramelo de una forma cuantitativa, bien. Ya cualitativamente me estás convenciendo, claro, pero necesitamos ver esto de forma cuantitativa. Y aquí es donde pueden entrar las pruebas de mutación, la mutation testing, bien. No me acuerdo si ayer, antes de ayer hubo un taller de mutation testing. Me dijeron que estuvo bien bueno, lamentablemente me lo perdí, pero búsquenlo y véanlo para que vean mutation testing más en detalle. Pero básicamente, puso un mutante ahí, bien, ahí está Deadpool. Básicamente, mutation testing lo que hace, es muy sencillo en teoría, ok, como súper difícil hacerlo a mano en la práctica, pero en la teoría es sencillo de entender. Mi mutation testing, ¿qué hace? Crea un mutante que sería, acá por ejemplo, la función sumar, bien, dentro tiene, ok, retorna a más b. Bien, si yo agrego un mutante aritmético, bien, que sería básicamente cambiar el más por el menos, ok, antes estaba el más, ¿cierto? Ahora el menos. Si yo hago ese cambio en mi código, alguna prueba debería fallar, algo debería romperse, ¿cierto? Si algo se rompe, si aparece alguna alerta por ahí, ah, súper, se elimina el mutante. Ese es como el juego, digamos. Si nada se rompe, ah, aquí hay un mutante que sobrevivió y ya tenemos que empezar a trabajar en tener mejores pruebas. Ok, esa prueba que tiene un tremendo código del 1000%, no te sirve, porque al final, si tú cambiaste algo, nadie se dio cuenta, ¿ok? A modo de ejemplo, bien, y de nuevo, siempre manteniéndome en JavaScript, creo que también sirve para otros lenguajes, pero yo lo he usado en JavaScript, está esta herramienta, muy buena, Stryker Mutator, que se instala con NPM, es súper fácil de instalar, en la página, bueno, ustedes buscan en Stryker Mutator y los va a llevar a la página, y tiene un playground también, pero me parece que ese está en C Sharp. Ustedes pueden decirle que, ok, toma mi proyecto, ejecuta un... unas pruebas de mutación y, bueno, dime qué pasó. Entonces, lo primero que hace Stryker, ejecuta todas las pruebas unitarias, tal cual, bien, genera un reporte de coverage, tal cual, dice, perfecto, tu coverage está bien, en base a eso, a ese código que se está cubriendo, ok, vamos a hacer estas mutaciones. Y aquí, por ejemplo, un mutante que fue eliminado, que esto salió bien, ok, acá en el reporte que te genera, que es muy parecido al de coverage, te muestra que, ya, ahí hay una variable high, ok, que le cambiaron el emoji por un string vacío, y ese high se está usando en la función grid, ok, si yo cambio el string por el otro, ok, alguna prueba debió haberse roto, y en este caso fue así, bien, y como se ve en pantalla, ese es uno de los mutantes que fueron asesinados, como los PM, no me tiran, entonces, acá, hay otro ejemplo de lo que hace Stryker, acá hay mutantes que no se eliminaron, está la variable de short description, que al principio debe ser un string vacío, y acá, JV le puso, Stryker estuvo aquí, bien, debía haberse roto algo, pero no se rompió, bien, algo está haciendo esa función, ok, que no se está considerando en las pruebas, si yo cambio algo, bien, nada se va a romper, entonces yo como desarrollador voy a pensar, ah, perfecto, no estoy rompiendo nada, y llego y hago otra funcionalidad, pero al final, después me pongo a romper otras cosas, y el tema de las pruebas unitarias, e incluso el TDD, bien, que me asegura cierto coverage, al final no me sirvió tanto, porque esas pruebas no eran de calidad, aquí hay otro ejemplo malo, digámosle, quizás muy malo, bien, aquí hay una situación en la que se eliminó una sentencia completa, bien, se eliminó una sentencia completa, bien, si se cumple esa condición de mean height, no hago nada, y nada se rompió, ok, esto suena como, ah, no, es que a mí nunca me va a pasar eso, mi código es perfecto, créanme que yo he estado en muchos proyectos, porque soy medio jumper, para mis cosas, y, mira, la última vez que usé striker fue por un proyecto en front, ok, yo no soy front, pero me tocó como usar striker en front, y había un montón de cosas que, por ejemplo, siempre me devolvía, una función me devolvía lo mismo, ok, pero entre medio, bien, durante la ejecución ha sido un montón de cosas, pero ese montón de cosas, si bien se ejecutaban, ok, entraban como en el reporte de coverage, si yo cambiaba algo, no pasaba nada, ok, era horrible, y de hecho, quizás lo único malo de esto es que si a ti te toca hacer este análisis, quizás sea lo único malo, no sé, convencer a tu colega de que lo que hizo todo el mes está mal, creo que ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer. En conclusión, en conclusión, básicamente, lo que quiero decir con esta charla, que, como vieron, no es tan técnica, fue un poco más de Dragon Ball que de otra cosa, la idea es que ustedes cuestionen, bien, cuestionen el código que tienen enfrente, bien, no porque estemos usando pruebas unitarias, que es porque estemos usando TDD, bien, este, nuestros softwares de calidad, ok, hay equipos en los que le gusta, por ejemplo, en vez de hacer pruebas unitarias, le gusta hacer pruebas punto a punto, la send to end, bien, porque hacen menos pruebas y el coverage es al 100% casi porque están ejecutando de una todo el ciclo del programa, bien, desde el que llega al ENCO en la solicitud hasta que le devuelve la respuesta, de hecho hay hasta páginas que lo recomiendan para mantener el coverage, pero no, no es suficiente, ok, eso básicamente, cuestionen, cuestionen a sus compañeros, cuestionen a sus PM, dale con los PM, cuestionen a sus papás, cuestionen a todo el mundo, bien, este, ahora vamos a mentir a broma, o quizás, no sé, bueno, se los dejo a ustedes, así que básicamente es eso, muchísimas gracias, gente. Fuerte el aplauso, muy bien. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita? ¿Alguna preguntita, Leslie? Hola, David, muchas gracias por tu charla, yo justo estoy aprendiendo a usar Striker, así que me gustó. Quería preguntarte porque hay una pirámide, ¿cierto? de los test, y generalmente dice que tiene que ser más unitario, después mutación y después end to end, ¿qué es lo que tú recomendarías, por ejemplo? Como una generalidad, porque siempre la respuesta depende, pero creo que me digas algo. es que depende, sí, mira, a mí me gusta, es que un tema de, no sé si un tema de gusto realmente, pero a mí, yo prefiero las pruebas unitarias siempre primero, porque me permiten tener mayor control sobre lo que estoy probando. Cuando hago pruebas de, obviando un poco el mutation, cuando hago pruebas de end to end, me siento igual que estoy como probando una caja negra. Estoy probando algo que, ok, le entrego un input y me entrega un output, pero no tengo idea de lo que hizo, bien, realmente, y, o sea, ya, el coverage está bueno, toda la cosa, pero siento que solamente estoy probando a nivel de usuario. Bien, es básicamente hacer una prueba funcional en Postman para mí, como back. Es como casi lo mismo, pero ya como en, para meterlo al pipeline. Entonces, por lo menos, yo prefiero cien veces las pruebas unitarias primero, después pasar por un mutation testing, y después quizás como un extra darle al, tal como la pirámide, hasta el cuerpo. Muy bien, buenísimo. ¿Alguna otra preguntita más? Pregunta, muchachos. Yo te hago una preguntita, ya que estamos. Dijimos, el título de la charla y el espíritu es, che, el coverage, no es lo único que importa, no es, sabemos que un 100% de coverage no nos garantiza nada, pero tener un 0% de coverage tampoco está bueno. En tu experiencia, ¿cuál es la medida saludable para empezar a decir, bueno, nada, por ahí puedo pasar a otro estadio? ¿Cuál sería un coverage saludable de tener? Por ejemplo, si un coverage saludable que vos consideres en tu experiencia de tantos proyectos, decir, bueno, nada, un 50% está bien, necesitamos mínimo un 75% aún. Sí, súper buena pregunta, porque mira, he trabajado con muchos TELs que tienen una opinión súper distinta y en mi opinión, no recuerdo el nombre del TL, para como saludarlo, pero me gustó mucho trabajar con él porque a él no le interesaba el número, no le interesaba el número realmente, pero sí le interesaba que lo que se probara fuera lo que vale la pena. Y con él fue básicamente con el que aprendí que podemos ya configurar en Jest qué cosas ignorar en nuestro código y podemos tener básicamente un 100%, pero estamos seguros de que lo que estamos probando sea solamente lo que vale la pena. Entonces, en papel va a ser un 100%, pero no es que el número... Claro, pero está siendo explícito con qué cosas estoy ignorando, ¿no? Correcto, o sea, estoy probando lo que vale la pena y nada más, da lo mismo en qué número es. Buenísimo. Bien, ¿alguna preguntita que haya disparado? ¿No? ¿Te da un vuelo, Román? Sí. Bueno, David, muchas gracias por la charla. Estuvo súper entretenida, sobre todo porque yo no la vi en la Tecto. Gracias. Yo quería preguntarte en qué te basas o cómo decides que una parte de la aplicación no vale la pena probarla. Ya. Bueno, yo me baso en dos cosas. Una, en que sea, si por ejemplo nos basamos en clases, que sea una implementación, o sea, una implementación concreta, ¿ok? Lógica de negocio, cosas que realmente estén haciendo cosas. ¿Ok? Como comentaba igual en la charla, los puertos o quizás archivos de configuración, cosas que no sean de la lógica de negocio en sí, no vale tanto la pena. Por otro lado, hacer pruebas de un ORM, probar que Mongoose esté guardando realmente cosas de la base de datos, eso para mí tampoco vale tanto la pena, porque es algo que ya está como aprobado por los que hicieron Mongoose. Es como si me pusiera a probar React por cómo funcionan. Eso ya está como ultra aprobado y no voy a volver a hacer pruebas sobre eso. Entonces, solamente pruebo o me gusta probar la lógica de negocio que yo escribí y no más ni menos. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Tengo una pregunta súper corta. ¿Qué tanto daño te hizo un PM? ¿Así quedó? No, es broma. El PM se quedó con la 18, cuyo. Ahí estamos. Bueno, chicos. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, ya seguimos. Gracias.